Somos una productora de contenidos audiovisuales, no de cualquier contenido. Mostramos a la gente cómo cambiar su vida, cómo salvarla del pecado. Nuestra misión es evangelizar a través de los diversos medios de comunicación. Es entregar al hombre la palabra de vida, la palabra que tiene poder. Soñamos con proclamar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Sabemos los momentos difíciles que tienes en el diario vivir, y por eso estamos ahí, para acompañarte y darte la más grande experiencia de tu vida. Contamos con profesionales íntegros que generan el material audiovisual que necesitas para encontrar la paz y el amor de Dios. Cada uno de ellos conoce su labor y está dispuesto a proclamar el Evangelio de la forma necesaria para que llegue hasta ti. Amén Comunicaciones, nace con el fin de llevar el Evangelio de Cristo a muchos lugares, haciendo uso de los medios de comunicación. Este apostolado conformado por jóvenes profesionales en el área de la producción, graficación y comunicación, surge de la necesidad de presentar a Cristo utilizando un lenguaje con un alto valor significativo para el hombre de hoy, que está marcado por nuevas sensibilidades y comprensiones de sí mismo y del mundo. Los medios en los que se transmite el apostolado son... Televisión. Contamos con un equipo calificado para la realización de piezas audiovisuales que dan a conocer la palabra de Dios. Radio. Promulgan las enseñanzas de la fe católica con base en los lineamientos del sumo pontífice, el catecismo y el decreto intermirífica del Concilio Vaticano II. Radio. Utilizamos tecnología de gran potencial profesional y aprovechamos los diferentes géneros y formatos radiales para llevar a la sociedad productos que inviten a vivir conforme al Evangelio. TIC. Evangelizamos a través de las herramientas digitales que posibilitan un acercamiento más directo con la sociedad, un contacto de doble vía con el fin de crear un nuevo escenario de comunicación, evangelización y crecimiento en comunidad. Nuestro deseo es el de poder llegar a miles de personas con un mensaje de esperanza y que ellas a su vez puedan transmitir la luz y la fuerza que nos trae el Evangelio. Amén Comunicaciones. Apostolado en los medios para una evangelización nueva. Nuestro deseo es el de poder llegar a miles de personas.